Mi nombre es Florencia Guzmán Andrade, desde el 2007 empecé yo y hay veces hace falta así para ayudar aquí en la casa así para una cosa otra cosa y es por eso que yo me metí a recolectar botellas, latas, todo eso. Yo salía en la mañana, hay veces salía en la noche así, salía hay veces dos, tres horas máximo, porque había cualquier cantidad de latas, latas, botellas, ahora hay harta gente que recolecta y algunas con eso viven, hace falta esa platita que uno vende, sí. A la gente de Camiri, de mi Camiri hermosa, les diría que nos ayuda de que las calles de Camiri no estén sucias, ya que aprendan a reciclar las botellas de vino, las botellas y así ellos mismos se van a dar cuenta. Y ahora, conmigo. ¡Cale! Sabina, www.un.com.ar ¡No! 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 Gracias.